¡Hola, filadictos! Hoy vamos a aprender que Aristóteles ya sabía que la Tierra no es plana. Los vídeos desmontando teorías de la Tierra plana son casi una sección propia dentro de YouTube, y si hay algo que se repite continuamente una y otra vez en estos vídeos, es la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía haya gente que crea que la Tierra es plana? Cualquier persona que escuchara esto podría pensar, claro, creer en la Tierra plana era comprensible en el siglo XV, pero en pleno siglo XXI, por favor, Revolución Científica, Cristóbal Colón, Galileo Galilei, dejaos de creencias medievales. Pero así no se capta realmente la fuerza de estar en el siglo XXI, y es que, se diga lo que se diga, no tuvimos que esperar hasta que llegara Cristóbal Colón o la Revolución Científica para saber que la Tierra no es plana. Aristóteles ya lo sabía. Aristóteles, siglo IV a.C., hace más de dos mil trescientos años. Ponderate eso unos segundos. Así que ni siglo XXI, ni Revolución Científica, ni leches. Que la Tierra fuese plana o no era una discusión entre los presocráticos. Estamos hablando de gente que vivió en los siglos VII o VI a.C. La Guerra del Peloponeso entre Grecia y Esparta, a la que estáis todos viciados en el nuevo Assassin's Creed Odyssey, no había siquiera tenido lugar. Y aquí, entre los presocráticos, eso sí, había de todo. Unos que decían que la Tierra era plana, otros que tenía forma de tambor o de disco, Anaximandro por ahí todo forever alone, diciendo que no, que tenía forma cilíndrica. Los pitagóricos sostuvieron que era esférica, aunque lo hicieron más por motivos estéticos que por argumentos físicos, porque consideraban que la esfera era la forma más perfecta. Pero en Aristóteles todo este debate está ya más que superadísimo. Y no, no hay indicios de que fuera reptiliano. En honor a la verdad, encontramos indicios de que la esfericidad de la Tierra era una tesis ya establecida mucho antes. Hay menciones en documentos de la medicina hipocrática, en textos de distintos matemáticos y astrónomos, e incluso se puede deducir de algunas cosas que salen en comedias de Aristófanes. Platón, el maestro de Aristóteles, también menciona la esfericidad de la Tierra en alguna de sus obras. En el Fedón, por ejemplo, dice que la Tierra, si la viéramos desde arriba, se parecería a una pelota. Y en el Timeo llega a afirmar que el demiurgo hizo el mundo en forma de globo, redondo como un torno, con sus extremos equidistantes del centro en todas direcciones, de por sí la más perfecta de todas las figuras. De modo que lo más probable es que el debate se hubiera zanjado ya en la segunda mitad del siglo V. Lo que pasa es que tenemos que esperar hasta Aristóteles, que fue un gran recopilador de las discusiones y los descubrimientos de su época, para encontrar las primeras demostraciones y argumentos a favor de la Tierra esférica. Y sí, cierto, la Tierra tampoco es perfectamente esférica, pero hombre, no pidáis tanto. Es mucho más acertado pensar eso que no decir que es plana. Mira que sois quisquillosos, ¿eh? No, no, no pasa nada. Y, en fin, ¿cómo llegó Aristóteles a convencerse de que la Tierra no es plana sino esférica? Pues por medio de una serie de argumentos, unos más teóricos y abstractos, y otros más físicos basados en la observación. Los encontramos en su obra de Chelo sobre el cielo, que a pesar de llamarse así tiene un capítulo dedicado a la Tierra. Uno de los argumentos teóricos viene a decir que toda porción de la Tierra tiende hacia su centro, una especie de teoría de la gravedad rudimentaria, de modo que se ha formado una esfera por convergencia y unión, por convergencia y compresión. Es necesario que la Tierra tenga forma esférica. Cada una de las partes posee un peso dirigido hacia el centro. Así pues, es evidente que al desplazarse las partículas de todos lados por igual desde los extremos hacia un único centro, la masa resultante será similar por todas partes. El extremo necesariamente distará lo mismo del centro por doquier. Ahora bien, esta figura es una figura esférica. Pero Aristóteles no se contentó sólo con esto, porque que la Tierra es esférica se puede descubrir también según aquello que se percibe sensorialmente. Y aquí ofrece dos argumentos. El primer argumento observacional se basa en los eclipses y las fases de la Luna. Estos eclipses se forman por la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna, y basta observarlos para comprobar que la sombra de la Tierra sobre la Luna es redonda. Esto sólo se explica si la Tierra misma tiene una forma redondeada. Si fuera un disco plano, la sombra del eclipse sólo sería redonda cuando el Sol estuviera debajo del disco. En cualquier otro momento sería alargada, como una elipse. Si no fuera de la forma dicha, los eclipses de Luna no presentarían semejantes secciones. En efecto, durante las fases mensuales la Luna adopta realmente todas las formas sectoriales, es decir, va adoptando la forma de un sector rectilíneo, biconvexo y cóncavo, mientras que, con ocasión de los eclipses, tiene siempre como delimitación una línea convexa. Por consiguiente, dado que se eclipsa debido a la interposición de la Tierra, será el perfil de la Tierra, al ser esférica, la causa de esta figura. El segundo argumento se fija en que según tu posición en el mundo, las estrellas cambian radicalmente. Los viajeros describen firmamentos muy distintos según los lugares en los que han estado. Si la Tierra fuera plana, en todas partes deberían verse las mismas estrellas, pero no es así. Al contrario, si vas hacia el sur, verás que las estrellas suben su posición en el horizonte. Esto sólo se explica si me estoy desplazando sobre una Tierra esférica, es decir, si mi horizonte cuando me desplazo hacia el sur se encuentra formando un ángulo con mi horizonte cuando me encuentro más al norte. Realizando un pequeño desplazamiento hacia el mediodía o hacia la osa, surge ante nuestra vista un círculo de horizonte distinto, de modo que las estrellas situadas sobre nuestra cabeza cambian considerablemente, y hacia la osa y hacia el mediodía no aparecen las mismas cuando uno se desplaza. Por consiguiente, es por todo ello evidente que la Tierra es esférica. Y bueno, sí, en estos textos Aristóteles también defiende que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y que los demás astros giran a su alrededor en órbitas esféricas. Pero, como os decía al principio, no pidáis tanto leches. Así que el mundo griego clásico zanjó este debate hacia el siglo V antes de Cristo, y si pervivió la teoría de la Tierra plana fue como una hipótesis minoritaria propia de gente no instruida o extremadamente escéptica. ¿Pero entonces qué? ¿Todo el mundo se olvidó y no volvimos a saber nada de que la Tierra era una esfera hasta la revolución científica? Vamos un momento al autor más emblemático del siglo XIII, a la primera cuestión de su obra magna. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo que constituye la diversidad de las ciencias es el distinto punto de vista bajo el que se mira lo cognoscible. El astrónomo, por ejemplo, demuestra la misma conclusión que el físico. Por ejemplo, que la Tierra es redonda. Pero el astrónomo lo hace empleando medios matemáticos que prescinden de las cualidades de la materia, y el físico usa medios materiales. Uy, un momento. Tomás de Aquino, autor medieval, siglo XIII, tierra redonda... ¿Qué pasa aquí? Como veis, Tomás da por sentado que la Tierra no es plana, sino redonda, y lo deja caer de un modo tan tangencial, tan despreocupado, que casi parece que se trate de una tesis que ningún erudito que se preciase de la época discutía. Tomás lo dice de una manera que está dando por sentado que sus lectores creen lo mismo. Y realmente esto no es tan extraño, teniendo Aristóteles el prestigio que tenía. ¿Aristóteles había dicho que la Tierra no era plana, sino redonda? Pues tenía que ser así. Y oye, además, los argumentos que da son bastante convincentes. Y esto no es cosa sólo de Tomás de Aquino, sino que ya lo enseñaba, por ejemplo, Alberto Magno, su maestro. Pero, ¿y si nos vamos más atrás, a los inicios de la era cristiana? Bueno, veamos otro autor emblemático, San Agustín. Os pongo en situación. En aquel entonces había un debate puramente teórico acerca de la existencia de seres humanos en las Antípodas, en la otra parte del mundo, que habrían quedado separados de nosotros por un gran océano y un clima mortal. Agustín no era muy fan de esta idea, que digamos, porque hubiera hecho muy difícil explicar cómo esos seres humanos de las Antípodas eran descendientes de Adán y Eva como nosotros, cosa que hubiera puesto en tela de juicio la idea de una humanidad común y unida. Y argumenta así. Aunque la Tierra tenga una forma esférica y redonda, y aun demostrado esto con algún argumento, de eso no se sigue que la otra cara de la Tierra esté libre de agua. Ni tampoco, aunque estuviera realmente libre de agua, se sigue que esté necesariamente habitada. Agustín de Hipona, pues, siglo IV-V d.C., a las puertas de la Edad Media, también da por supuesto que la Tierra es redonda. Es más, la describe en muchas de sus obras como un globo. Estando toda la Tierra cubierta por el agua, nada se oponía a que la mole esférica y acuosa tuviera el día por un lado con la presencia de la luz y la noche por el otro con su ausencia. También Boecio, casi un siglo después, enseñó que la Tierra era redonda, y con él muchos otros. Otra pista no literaria de la creencia en una Tierra esférica en la Edad Media es el uso del Globus Cruchiger, un orbe coronado por una cruz que representaría el reino de Cristo sobre la Tierra. Su uso está atestiguado desde tiempos del emperador Teodosio II, en el siglo V. Pero entonces, ¿nadie más desde Aristóteles volvió a creer que la Tierra era plana? Bueno, no exactamente, siempre hay gente a la que le gusta llevar la contraria. Hubo algunos autores de estos primeros siglos que, según ellos basándose en la Biblia, se opusieron a la idea de una Tierra esférica. El más conocido para nosotros es Lactancio, aunque en su caso su oposición a la Tierra esférica no tiene mucho de especial, pues de por sí ya estaba rebotado contra todo lo griego, que consideraba pagano. Pero la influencia de estos autores es más bien escasa si es que llegaron a tener alguna influencia en absoluto, pues no son citados prácticamente en ninguna ocasión por los escritores medievales posteriores. Incluso en el caso de Lactancio, los padres de la Iglesia llegaron a considerarlo un hereje. En cualquier caso, más o menos hacia el siglo VIII después de Cristo, la forma esférica de la Tierra se estableció como una tesis incuestionable, y con la llegada de la astronomía islámica en el siglo XI todavía más. De vuelta al siglo XIII, Alfonso X el Sabio escribe en uno de sus cuentos que es cosa bien sabida que la Tierra es redonda. Y todavía más, el manual de astronomía más famoso de la época, que servía de libro de texto en todas las universidades europeas occidentales, se titulaba nada más y nada menos que de Esfera Mundi. Vamos, que para cuando Colón propuso su proyecto de llegar a las Indias viajando en dirección contraria, nadie, absolutamente nadie, ponía ya en duda que la Tierra fuera esférica. No sé, puede que los medievales no fueran tan tontos como solemos pensar. Así que la próxima vez que os encontréis con un comentario terraplanista en algún vídeo, en vez de quedaros simplemente con cómo es posible que en pleno siglo XXI creasen esto, podéis añadir pero si ni siquiera los medievales creían en una Tierra plana. Ya Aristóteles hace 25 siglos demostró lo contrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!